Acompáñenme, está bien A ver, ella está aquí Vamos a abrir, sin permiso ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Karol, despiértate Despiértate, Karol Oye, cachuda, levántate Hoy empieza nuestra 24 horas siendo novios ¿Eso qué quiere decir? Que ya puede haber besos No, pero ya me diste el primero Tenemos que cocinar juntos Tenemos que hacer cosas en la casa juntos Tenemos que salir juntos Tenemos que tomarnos de la mano Tenemos que decirnos palabras bonitas Por ejemplo, alguna palabra bonita, cariñosa De novios Mi amor Mi vida, mi cielo, mi tesoro Mi amante, ¿no? No Ok, entonces así como vamos a hacer muchas cosas Como cocinar, limpiar O pasear O divertirnos Y todo como novios También este ¿Qué otra cosita podemos hacer? Dormir juntos Inteligente, ¿no? Dormir juntos Pero aparte Bañarnos juntos también No No, ¿por qué no? No Si somos novios Si se pueden bañar, ¿verdad? ¿Los novios se bañan juntos O no se bañan juntos, gente? Esa es una excelente pregunta No, no, no Si se bañan juntos No ¿Likes si se bañan juntos? Bueno, lo primero que vamos a hacer ahorita es levantarnos Yo le voy a preparar a ella algo tradicional de aquí De mi país, Ecuador Unos patacones con queso Vamos a ver si le gustan Espero que le guste Así que ahorita nos teletransportamos a la cocina Y Zuko está preparándome Patacones ¡Qué rico! Obviamente primero empiezan así Los tengo que freír un ratito Luego los voy a sacar todos completos Y luego los tengo que aplastar con una taza A ver, déjame un ratito Hasta que saque todos estos de aquí Ya se me están quemando ¿Y esto? Esto de ella es para hacer el café Por ahí ya están unos huevos Para también hacer unos huevos duros Y bueno, también hay queso No sé si lo voy a derretir O lo pongo así nomás frío También es muy rico A ver, ahorita voy a aplastar algunos Pero déjame separarlos Para que se vayan Hay que primero como que se cocinen un poquito Que se hagan suaves Y entonces Aquí ya limpié por si acaso Los voy a poner aquí Y para hacer los patacones Tengo que aplastarlos Entonces voy a hacer así Y ya estaría ¡Qué macizo! ¡Qué bonito! Esto de aquí se ve más Esto de aquí como que tiene un huequito Pero este de acá no lo tiene Entonces yo creo que esto va a servir A ver, enfoca allí Deja a ver Perfecto Ahí está Así es como tiene que quedar ¡Ay, ya! Así mismo Ok, a ver, tú hazlo Inténtalo tú A ver ¿Ya? Ya Oye, pero se supone que somos novios Y no me has dicho nada bonita ¿Qué? Dime Gracias mi amor por cocinarme Gracias mi amor por cocinarme Es bellísimo Ok, pues ya Los voy a teletransportar A cuando ya todo esté esto listo Tengo que preparar el café Y a mí mismo se me termina el agua de cocinar Y no hago nada de café Voy a preparar todo esto Los huevos Y aparecemos cuando ya esté todo listo Y ella vaya a probar lo que yo le estoy cocinando Terminamos de preparar el patacón, gente Con quesito y huevo Así que se lo voy a colocar aquí Y voy a servir el café Y bueno, vamos a ver que lo pruebe Y a ver si le gusta Y si no le gusta, pues Igual se lo tiene que comer todo ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Gustaría pasar a tomar una tacita de café? ¿No será mucha molestia? Ninguna, pase usted Después de usted A mí me encanta el patacón con queso Ok Mmm, me gusta Esto está más bueno que el día que comimos ¿Qué como se llama camarones? ¿Te acuerdas? Y me di el barón Es que esos eran verdes Estos están pintones O sea, son verdes pero más maduros A mí me encanta comerlo con Huevo tibio O sea, huevo suave A mí con huevo duro A ella le gusta el huevo duro Pero está suave Mira No se cocina muy bien La tenía más La queda más duro El huevo duro en la noche ¿Qué tal es el café? Un poquito dulce Lo dulzó ella Pero está bien Porque está bastante cargado de café Yo le puse mucho más café de lo que debía Y la pregunta es En el 24 horas siendo de novios Y que le preparo el primer plato En este caso el desayuno La pregunta es ¿Te gusta mi vida? Me encanta Pero me encantas más tú La verdad Las cosas como son ¿Y tú qué me vas a cocinar el día de hoy? Más tarde A la hora del almuerzo Tengo que pensar Porque ayer no encontramos el ají amarillo Pero ahora por ser una cuestión especial Tengo que pensar algo Que tenga todos los ingredientes Y que me salga bien ¡Ya valió madres! Bueno chicos Entonces le gustó El plato de desayuno Que le hice Que le preparé Patacones con queso Huevo y café Que es algo típico de aquí de Ecuador Mucho más de la costa Así que le encantó A esta peruana hermosa Peruana bonita Así que pues Yo contento de que le haya gustado Y ya mismo Nos vemos cuando ella esté Preparándome el almuerzo Porque le toca a ella Así que esto es algo de dos Y ya mismo lo van a ver Todo el proceso No sé qué me vaya a preparar Y a Mimo me lo va a decir Esperemos que sea algo rico Si me da algo rico Ahorita en la tarde Yo le doy algo rico en la noche Nos vemos ya mismo Nos teletransportamos ya mismo Chicos Estamos en la hora de almuerzo Y le toca a Karol cocinar Así que ella nos va a decir Qué es lo que está preparando aquí A ver Estoy preparando Causa rellena Mira ya puse la papa Y dos huevos ahí Y aquí El pollo Y la zanahoria Te faltan Algunos señores ¿Te faltan algunas cosas? Ok Aquí abajo voy a comprar Va, va, va Está bien Te faltan comprar algunas cosas Así que yo me voy Un ratito para el cuarto Yo por acá Los voy a entretener Un poquito a los chicos Voy a cerrar la puerta Un seguro después Chicos Hoy le voy a hacer una broma A Karol Ella se fue a comprar comida Ya mismo regresa Así que voy a fingir Que estoy hablando Con otra mujer Desgraciado Vamos a ver su reacción Quiero saber si es celosa En la vida real Ah sí Pues ya lo veremos Listo chicos Ahí viene Voy a empezar a fingir Que estoy hablando Con otra mujer Miren el tamaño De esos huevos Aló María mi amor ¿Cómo estás bebé? Te extraño mucho Sí, yo también Sé que tienes muchas ganas De besarme Yo también te extraño Yo quisiera estar ahí Junto a ti Para abrazarte No sabes Cómo sufro Sin ti ¿Qué? ¿Con quién estoy hablando? ¿Con nadie? ¿A quién extrañas? A mi prima ¿Qué mamada? O sea me voy a comprar Y ya estás hablando con alguien Extraño a mi prima Muéstranme ¿Qué quieres ver? Muéstranme que es tu prima Dios mío Señor Faraday Es mi prima Me lo escogieron ¿Pero por qué no confías en mí? Pero muéstranme Quiero ver Porque te acabo de escuchar ¿Qué escuchaste? Que le extrañas ¿A quién extrañas? A mi prima ¿Qué quieres ver? ¿A quién? Que no puedo extrañar a mi prima Ya muéstranme entonces Muéstranme Tienes que confiar en mí No, yo vengo aquí a Ecuador Y tú haces eso O sea me voy a comprar un ratito Y ya Empiezas a hablar con otra Muéstranme No, tienes que confiar en mí No, en serio Muéstranme No, tienes que confiar en mi carro Yo me regreso a Perú No Si no me muestran En serio ¿Qué? ¿Hablas en serio? No estoy bromeando ¿Me ves con cara de bromear? Muéstranme Se mueve Oye No, no, no No me molesta Oye, ¿en serio? Oye, deja esas maletas, claro ¿Qué te pasa? O sea, te dije que yo vengo aquí Y tú estás hablando con otras Oye, pero No No es necesario que hagas eso No, no, no Muéstranme entonces Muéstranme tus obras Es mi prima Es mi prima No, si no me muestran Yo me voy Te estoy diciendo en serio No estoy bromeando Muéstranme Muéstranme ¿No me vas a mostrar? ¿Por qué no me quieres mostrar Si solamente es tu prima? ¿Por qué no? ¡Dime algo! ¡Tengo miedo! No sé Tienes que confiar en mí Oye Espérate, caro Podría ser el fin del hombre araña ¿Qué hiciste? Bueno, chicos Estamos terminando Bueno, mejor dicho Caro está terminando de cocinar Ya pasó todo Toda la broma y todo Ya estamos muy bien De hecho, acá Podemos ver cómo terminó Este platito Va a ser hermosa Que va a ser para ella O para mí Me imagino que para mí Porque me tocaba a mí Probar algo de ella Así que Así está bien ordenadito Bien bonito todo ¿Cómo se llama esto? Causa Dice que se llama allá en Perú Ok Ahí está preparando Otro platito Y bueno Vamos a comer Y a seguir con el día De las 24 horas Siendo novios Fuimos a jugar golos en la tarde Si derribas Te doy lo que quieras Uy, no No te creo No ¿Qué? Yo no me voy a quedar Sin mi chusa Voy a terminar Lo que me faltó Otra chusa Y te hago un hijo Fuerza No No quiere el hijo Más tarde cenamos Y para hacerlo más emocionante Hicimos un reto Tijera para ver la tijera Para ver quién empieza Un, dos, tres Dale, dale Oh Se paró Pero no se vio Me olvidé que estábamos jugando Ah, cierto Me toca Qué tonto No A ver No El único que ella se comió Dale Déjalo ahí A mitad de bocado Déjalo ahí Ay, no puedo ver Concéntrate Ay, no Qué malo soy Este sí fue su último bocado Dame tiempo No Ya no te va a salir Permiso Ya No se vale Párate La botella está chueca Se va a acabar el tiempo ¿Y cómo me la paro? Oh, malicia Se paró No, sí se paró Ah, ya El último para mí El último para mí No Algunos centímetros más tarde Y ahora ¿Qué estamos haciendo, mi amor? Viendo nuestro video de YouTube Probando dulces mexicanos Y todo eso Y estamos viéndolo Y comiendo Haciendo la engordación Un besito Eso Estoy agarrando señal, carnal Bueno, chicos Las 24 horas Siendo novios con Karol Está a punto de terminar Y quiero que vean Lo último que vamos a hacer Antes de que acabe Saluda Mírenla Se puso mi camiseta De piñas ¿Qué tal le quedan? Es hermosa Muy bonito, ¿verdad? Oye, pero Tenemos los cabellos mojados Van a pensar mal ¿Por qué? O sea, porque Parece que nos hemos bañado Pero diles que Nos bañamos separados Ay, es obvio Pues Es que ellos piensan Que los novios Sí se deben bañar Juntos Pero no, ¿verdad? No lo sé Tú dime ¿Por qué los novios No pueden bañarse juntos? ¿Por qué Solamente los esposos Pueden bañarse juntos? Los esposos Entonces Y yo no tengo anillo Entonces, chicos Ustedes creen Que deberíamos hacer Otro 24 horas Pero esta vez Siendo esposos Para allí Ya poder bañarnos juntos Y hacer más cosas Ah, mirad Miren el tamaño De esos huevos Karol Quiero que les comentes Qué vamos a hacer ahora Antes de acostarnos A dormir Vamos a ver Doraemon Con Ahí estamos viendo Doraemon Con snacks Y con Hoy ha habido De todo Comida Bromas Juegos Y bueno, gente Estamos por concluir Pero antes de que Acabe el video Quiero que nos comenten Qué nos faltó hacer O si quieren Que hagamos algún Otro reto O un día Haciendo qué Que lo comenten ¿Verdad? ¿Algo más Que quieras decir? Yo quiero hacer Un video De cocinando juntos Ah, vamos a hacer Un video Preparando de pronto Un pastel O comenten ideas Para nosotros Tomarlas Todas si es posible ¿Ok? Así que pilas chicos Algo más que me quieras decir Antes de que acabe Las 24 horas Haciendo novios Porque ya casi acaba Mira el reloj No, no quiero que acabe ¿No quieres que acabe? No Pero ya tiene que acabar Y tenemos que volver A ser amigos Así que yo pienso Que esto tiene que acabar Con un buen beso ¿Verdad? Así que venga Tome captura de esto A la una A las dos Y a las tres Ay, se tapó la cámara Gente Ni modo No es culpa Chao Suscríbanse Y dejen su like